Imagina que tu amigo lleva una caja invisible y quieres saber qué contiene, pero la única manera de adivinar qué hay adentro sería observando los gestos, movimientos y expresiones de tu amigo. Difícil, ¿no? Pues los astrofísicos tienen el mismo problema con uno de los objetos más extraños del universo, los agujeros negros. Quieren entender estos fenómenos misteriosos, pero tienen muy poca información inicial. Imagina que comprimes la Tierra hasta que queda del tamaño de una uña. Parece una locura, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que, hace décadas, los científicos calcularon que eran los agujeros negros. De acuerdo a las teorías de los físicos, estos objetos tendrían una densidad tan alta que su fuerza de gravedad capturaría incluso la luz. De esta forma, así como solo puedes obtener información sobre lo que contiene la caja de tu amigo observando sus movimientos, la primera prueba que obtuvieron los astrónomos sobre la existencia de los agujeros negros fue por sus efectos en las estrellas cercanas. Los agujeros negros nunca se habían estudiado directamente porque son demasiado pequeños o lejanos. Es imposible estudiar algo tan lejano con un solo telescopio en la Tierra porque no sería lo suficientemente potente. Solo un telescopio del tamaño de todo el planeta podría observar un agujero negro supermasivo que se encuentre en una galaxia. Por eso los astrónomos decidieron trabajar juntos y crear uno. Usando simultáneamente ocho radiotelescopios distribuidos alrededor del mundo, incluyendo a ALMA, lograron obtener un nivel de detalle equivalente al de un telescopio del tamaño de la Tierra. Todo ese duro trabajo para obtener apenas la primera imagen de estos objetos cósmicos tan misteriosos como extraños.